Vamos a hacer un resumen de la información más importante y más viral de esta semana. ¿Qué nos entristece? Mira estas imágenes. En la India, una famosa conductora de televisión murió aplastada cuando regresaba a su casa de clases de yoga. Una cámara de seguridad captó justo un momento en el que una palmera le cae encima, matándola instantáneamente. ¿Y qué nos encanta? Un avión que viajaba de Colombia con destino a Frankfurt despegó con 191 pasajeros. ¿Y qué cree? Aterrizó con 192. ¿Cómo? Pues una mujer dio a luz. Afortunadamente, también viajaban tres doctores quienes la auxiliaron en el crítico momento. La mujer sí estaba en condiciones de volar, ya que la aerolínea le permitía hasta el final de la semana 36 de embarazo. ¿Y qué nos asombra? También estas imágenes de impacto. En Nepal, una jovencita de 13 años caminaba por una calle inundada cuando desapareció bajo el agua tras caer en una alcantarilla abierta. Afortunadamente, apareció nuevamente 20 metros después y afortunadamente también estaba sana y salva. Vean nada más qué horror. ¿Qué nos gusta? Decenas de voluntarios ecuatorianos rescataron a una ballena jorobada que quedó varada en una playa de Guayaquil durante más de 11 horas. El mamífero estaba atrapada en redes de pesca, por lo que se presume que esa fue la causa de su llegada a la costa. Bien, bien por estas personas que salvaron a esta ballena. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.